Por pensar en ti y esperarte Se arrugó mi piel que olvidaste Y se fue nublando mi camino Y se fue aclarando mi destino Por pensar en ti y esperarte Vi que el tiempo pudo doblegarte Porque no, no escuchaste aquellos días Entre llanto y gritos de tu vida Quédate, quédate un momento más Y comprende que falté De moriré cada día Vuelvete Y sabes que estoy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Por pensar en ti Y esperarte Se me fue secando la sangre Y hasta se quedó Mi mente tan dormida Por si regresabas algún día Quédate, quédate un momento más Y comprende que para ti Y comprende que para ti De moriré cada día Vuelvete Vuelvete Y sabes que estoy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Se va contigo mi vida Se va contigo mi vida Quédate, quédate un momento más Y comprende que para ti Quédate, quédate un momento más Y que cuando tú te vas 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 Quédate, quédate un momento más Y que cuando tú te vas Y que cuando tú te vas Y que cuando tú te vas Más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de chelacruz. Luna que me alumno, en mil noches de amor, consuelo mi pena por una morena que me abandonó. Luna de chelacruz, mi amor, chelalala, 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 chelalala. En mi vida no habrá, más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de chelacruz. Luna que me alumno, en mil noches de amor, consuelo mi pena por una morena que me abandonó. Y consuelo mi pena por una morena que me abandonó. Chelalala, chelalala, chelalala. Papaba, 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 papaba. Imagino una mañana, caminando junto a ti, yo te miro y me pregunto, lo que tú verás de mí, imagínatelo tú. Como lo imagino yo, imagínatelo tú, como lo imagino yo, imagínate una tarde, cuando ya se oculta el sol, tu figura se refleja y me envuelve en su color, imagínatelo tú. Como lo imagino yo, imagínatelo tú, como lo imagino yo, imagínate una noche en la playa de tu mar, con la luna en tu mirada y con tus aboraciones. Imagínatelo tú, como lo imagino yo, imagínatelo tú. Como lo imagino yo, imagínatelo tú. Como lo imagino yo, imagínatelo tú. Como lo imagino yo. Un gran amor, la calle solitaria, y tú, y la vereda angosta, que hoy solo es nuestra. Un gran amor, un gran amor, y juntos de la mano los dos, mirándonos la cara al pasar por mil vidrieras. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, si no te tengo aquí sin verte así, amor, me muero. Yo te quiero, yo te quiero, si no te tengo aquí sin verte así, amor, me muero. Un gran amor, y juntos de la mano los dos, mirándonos la cara al pasar por mil vidrieras. Un gran amor, y juntos de la mano los dos, mirándonos la cara al pasar por mil vidrieras. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Un gran amor, y juntos de la gente que te va a hacer.